La invitada de hoy, Informativo Forever FM. De la mañana a 30 minutos, le agradecemos a la abogada Patricia Borja, analista, experta en seguridad social, con quien vamos a conversar sobre las reformas aprobadas el día de ayer en la Asamblea Nacional. Primero le damos el saludo, abogada Patricia Borja, bienvenida, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Muy buenos días, Washington. Muy buenos días, Saskia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bien, con usted hemos conversado antes sobre algunos aspectos en que falla la seguridad social en el Ecuador y usted proponía alguna reforma, algunos cambios. Vamos a ver, sobre todo, en los tres grandes temas que ayer se decidió para, de alguna forma, ocultar su posición. En el texto final, aprobado ayer con 95 votos, la Asamblea Nacional modifica, en el primer tema, la composición del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con dos miembros de los afiliados, en este caso serían activos, uno que va a ser de la empresa, bueno, de los que son afiliados directos y otros que son independientes. Un representante jubilados, uno de los empleadores y uno del Ejecutivo, quien va a presidir el directorio. Con esto, ¿qué opina usted si se va a mejorar la administración del Seguro Social? Sí, ciertamente el día de ayer fue aprobado ya el informe para segundo debate y definitivo debate por parte de la Asamblea Nacional respecto de esta iniciativa popular normativa contenida en este proyecto de ley. Creo que es importante tomar en cuenta que es una discusión en torno a la cantidad versus la calidad. Y también para esto es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, el Convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que es un instrumento internacional que se encuentra ratificado por el Estado ecuatoriano y que, por tanto, hay una obligatoriedad en cuanto a su observancia, determina que justamente esta figura relacionada con el tripartismo para la organización o administración de las instituciones, o gobierno, mejor dicho, de las instituciones de seguridad social, marcada por la presencia de la autoridad como tal, así como de los empleadores y de los asegurados. En este caso, como usted lo señaló, se está planteando que se incremente de tres a cinco miembros en el consejo directivo. En el caso del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su directorio, pasaría de cuatro a cinco integrantes, pero volviendo al consejo directivo, tres de estos cinco integrantes corresponderían a los asegurados. Como usted lo señalaba, habría un representante de los afiliados bajo relación de dependencia, tanto del sector público como del sector privado, un representante igualmente de los afiliados activos, pero más bien de aquellos que no cuentan con una relación de dependencia, es decir, los independientes, seguro social campesino, trabajo no remunerado en el hogar, los afiliados al régimen especial del seguro voluntario. Y también de los jubilados habría otro representante, además del representante de los empleadores y del representante del Ejecutivo, que en el caso de su mecanismo de designación, pues partiría de que tendría que remitir una terna a la Asamblea Nacional y la Asamblea tendría el plazo de 15 días para pronunciarse a través de una resolución y proceder con esta designación. Y que realmente habría una discusión, sinceramente, sobre si sería un representante del Ejecutivo, porque pasaría a ser designado por la Asamblea Nacional. Pero en el caso de los asegurados, habría una preeminencia o una mayor concentración de la representación de los asegurados y no estaría precisamente equilibrado en términos de lo previsto por el Convenio 102 del OIT. Pero además de eso, el tema de incrementar el número de miembros, claro, tenía una finalidad, tal como lo señaló el proponente de esta iniciativa popular normativa, es lograr un equilibrio para evitar la injerencia de los distintos gobiernos de turno en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero como aspectos que llaman la atención y que les podría mencionar, pues no se han modificado los requisitos para ser integrante del Consejo Directivo y esto debería también ser un tema importante, porque no solamente la discusión debería partir de la conformación, es decir, el número de miembros, el proceso de designación, que dicho sea de paso ahora sería a través de elecciones universales, realmente todos los afiliados, según los distintos sectores, los jubilados, los empleadores, podrían participar, pero el punto central es que no se observa nada sobre los requisitos y no son rigurosos, no deben tener... Patricia, entonces ahí estamos viendo que hay un tema más de cantidad que de calidad asegurada, podríamos ponerlo así, pero aún peor yo creo, y aquí es la preocupación, que para elegir a los representantes de los trabajadores activos y elegir a los representantes jubilados va a crearse un padrón electoral. Es obvio que el padrón tiene que nacer del Seguro Social que le entregará al CNE, etc. Pero luego vendrá el tema, lastimosamente, que entrará a la política, entrará también el tema de los sindicatos y otros más que tienen experiencia en estos asuntos, y ahí, ¿con qué seguridad? Por eso la pregunta va de fondo, si esto mejorará la administración del Seguro Social. Entonces, ¿cómo elegir a los representantes que van a ser una mayoría? O sea, 3 de 5, no va a haber el equilibrio, y a la hora de la hora, ¿quiénes van a ir a representar a los trabajadores? Y si ellos están preparados para bien administrar la seguridad social. Patricia. Sí, ciertamente, como lo señalé y usted lo menciona, es un tema de calidad frente a cantidad. Y en la normativa, tal como está planteada, no se está considerando el tema de la calidad, de que haya los mejores representantes, los mejores perfiles, para con esto coadyuvar a una mejor toma de decisiones y a un mejor desempeño de todas las funciones y atribuciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y, sin duda, hay algunos detalles, hay aspectos a favor o en contra, también partiendo de un análisis que realizó la OIT en el año 2019, por ejemplo, considerando el sistema de Uruguay, que sí se permitió, se decanta por permitir como tal la participación en un proceso de elección más bien directa para la conformación de su órgano de gobierno de la seguridad social. Pero aquí en el Ecuador, pues, con realidades distintas, sí podría, como se ha mencionado, en algunos, o como preocupación de algunos sectores, dar lugar a niveles de una mayor politización en el proceso de designación, que no es lo adecuado porque se trata de un organismo técnico que tiene la finalidad de prestar o de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio. Y también sobre este punto, se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, en el proyecto de ley estaba planteado que los candidatos o quienes quisieran participar como candidatos a ocupar estos cargos de representantes, sea como titular o como alterno, deberían contar con el 2% de respaldo de su sector. Y esto implicará niveles de participación política, ojalá no un tema de politiquería, por denominarlo de alguna manera, pero no necesariamente va a ser un aspecto ideal si no se han modificado, como en efecto, no han pasado los requisitos. Y además de eso, hay un tema adicional y es que todo esto, toda la buena marcha de este proceso depende de la adecuada regulación. Y al menos en el proyecto, pues no se observan los plazos previstos para que se realice este proceso que estará a cargo, sí, del Consejo Nacional Electoral. Que también, dicho sea de paso, el Consejo Nacional Electoral no ha podido concluir con el proceso que le fue confiado en la ley que está vigente desde el 2022 sobre la conformación del Consejo Directivo. Y ahora, pues ese proceso, en caso de que ya entre en vigencia este proyecto de ley, pues quedaría insubsistente y ya se le confiaría otro proceso. Y si no hay la adecuada regulación y específicamente sobre el tema relacionado con la reglamentación secundaria, que al menos de lo que se pudo observar en el informe para segundo debate, no se conoce si sería responsabilidad del señor Presidente de la República, del Consejo Nacional Electoral y cuáles serían los tiempos. Claro, y bueno, es decir, como es un proyecto, Daniel Dobro va a tener que trabajar muchísimo en esto y ojalá que los asesores en Seguridad Social, en el caso suyo, en este rato, en esta entrevista, que sea considerado, ¿verdad?, por el gobernante para las objeciones parciales que sí creo que son tan necesarias en este proyecto de ley. Saskia Bermejo. Abogada, muy buenos días. Más allá, ¿no?, de que puedan participar tanto el jubilado como el afiliado, ¿cuál sería el perfil indicado? Porque estamos hablando de que ellos van a mantener de una u otra manera el control de la administración y de la gestión del IES. Entonces, tampoco puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga una preparación. ¿Cuál sería ese perfil indicado como para que pueda estar en las reuniones, realmente justificar cada decisión y tomar buenas decisiones? En este caso, también, como lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, sí es cierto que se debe permitir una mayor participación, pero no se puede dejar de lado la tecnicidad de esta materia. Y por este motivo, es que el perfil adecuado que le podría mencionar en este caso, pues, se relacionaría con tener un título profesional, obviamente, pero más bien en una rama o con una especialización vinculada con la materia de la seguridad social, con, eventualmente, con otras materias relacionadas como tal con la seguridad social, pero también una experiencia verificada en el conocimiento de todos los ámbitos o de varios ámbitos vinculados con esta materia, que es algo que no se tiene en este momento, porque solamente se requiere tener un título profesional, tener una experiencia de 10 años en el ejercicio profesional, puede ser también la docencia universitaria, igualmente, por 10 años, o haber ejercido un cargo directivo, sea en el ámbito público o privado, igualmente, por 10 años, y haberlos ejercido con probidad notoria. Pero no son precisamente rigurosos estos requisitos, y eso es algo que no se ha analizado, pero además de eso, hay otro factor, como lo ha señalado la OIT, en el sentido de las atribuciones que tiene el consejo directivo, porque la OIT ha referido que no es adecuado que este máximo órgano de gobierno también tenga funciones de administración, solamente debería tener funciones de política, rectoría, para la gobernabilidad, la regulación en general, pero no funciones de administración, que sí tiene actualmente como competencias el consejo directivo del IES. Entonces, si no se cambian todos estos factores, si no se aborda toda esta problemática que se tiene, con un cambio simplemente vinculado con el número de integrantes del consejo directivo, y que dicho sea de paso, habría que ver también ya en términos operativos, cuánto tiempo le toma a todas las instituciones involucradas de realizar este proceso, y al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la implementación para este cambio de tres a cinco miembros, habría que hacer reformas en el reglamento orgánico funcional, entre otras normas, para lograr esta implementación en términos operativos, y lo propio en el caso del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, son detalles que quedan como interrogantes, pero hay un detalle adicional, y es que, por ejemplo, la Asamblea Nacional en este proyecto ha incorporado que los integrantes del consejo directivo y del directorio del VIES sean sujetos de control político y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, aun cuando en el artículo 131 de la Constitución no está previsto que estos integrantes de estos órganos de gobierno sean sujetos de control político. Incluso hay un pronunciamiento del año anterior de la Corte Constitucional en el que se determinó que al menos vía enmienda no procede este cambio, porque el consejo directivo del VIES no es un órgano que desempeñe funciones políticas y ni tampoco de representación democrática, pero no ha sido analizado esto por la Asamblea. Ahora, doctor, ¿usted cree que realmente estos cambios, esta conformación de este directorio va a significar que se va a ejercer una gestión transparente de los recursos? ¿Va a ayudar realmente en eso? Nuevamente, sobre el tema de la calidad, lo resalto muchísimo y no se modifica lo referente a los requisitos y tampoco hay una garantía de que vaya a haber la voluntad de las personas que vayan a ser designadas, pero no solamente voluntad, sino también conocimiento de las personas que vayan a ser designadas para emprender los cambios o impulsar como tal los cambios que sean necesarios para precautelar la sostenibilidad de cada uno de los seguros, para precautelar que se cumpla y se observe con este criterio o este criterio de transparencia en la administración de la seguridad social, que es algo que ha venido siendo una problemática a lo largo de los años por más bien la opacidad o la falta de información actualizada sobre cada uno de los seguros administrados por el IES. Creo que estos temas son muy importantes y sobre todo la voluntad y el conocimiento, porque puede haber varios miembros de hecho ya tenemos como antecedentes los anteriores órganos de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando tenía en este caso el Consejo Superior de las cajas de la caja de pensiones por ejemplo en 1928 entre otras normativas que han tenido siete miembros por ejemplo han tenido nueve integrantes entre otros particulares y no necesariamente eso ha garantizado una calidad en la toma de decisiones entonces creo que el abordaje debe ser integral pero también hay otros temas que no han sido materia de esta discusión aun cuando uno de los postulados porque lo puedo denominar de esa manera porque no se evidencia cómo tendría una aplicación práctica de este proyecto de ley es que en el plazo de seis meses el IES debería emprender una reingeniería institucional en términos de su plataforma digital de transparencia entre otros factores también del talento humano pero y los mecanismos cómo se implementaría esto bien podría ser considerado como un mero postulado lamentablemente de acuerdo si hay algunas dudas ahí bien estamos conversando con la abogada Patricia Borja analista de seguridad social sobre las reformas que ayer se aprobaron con 95 votos en la asamblea nacional ahora el texto fue aprobado aparte y luego había que aprobar la tercera transitoria para aceptar el pago de la deuda del estado con acciones de empresas o de entidades financieras públicas en este sentido hubo un rechazo y no se aprobó ¿qué opina usted sobre por lo menos esta salida ya que el estado o el gobierno central en la caja fiscal no hay dinero era una forma de salir y sin embargo como los jubilados pedían Henry Llanes lo dice inclusive hasta que sea el total de acciones la total propiedad del banco del pacífico todo esto fue rechazado especialmente por revolución ciudadana y por el movimiento del gobierno ¿qué opina usted? en este caso el planteamiento original del proyecto tal como fue presentado inicialmente se relacionaba más bien con que se pueda entregar como mecanismo de dación en pago acciones del banco del pacífico para cubrir la deuda que tiene el estado con el instituto ecuatoriano de seguridad social sin embargo no fue aceptado este planteamiento hubo varias modificaciones a lo largo del tratamiento de este proyecto de ley y al final esta disposición como tal no tuvo los votos necesarios para poder ser aprobada como usted lo refirió pero en este caso tenemos varios desafíos como para una eventual aplicación de esa disposición en caso de que hubiera sido aprobada hubiera reunido el número de votos para ser aprobada porque no hay una determinación del monto de la deuda del estado con el seguro de salud con el seguro de pensiones hay varias discusiones principalmente con el seguro de salud individual y familiar entonces establecer un mecanismo de pago así muy preciso muy determinado con las observaciones que también proveyó la superintendencia de bancos que como ente de control realmente expresó su oposición con sustentos técnicos a este planteamiento por la titularidad de estas acciones del banco del pacífico y por la falta de experticia que tendría en este caso el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social para encargarse de administrar estas acciones por ejemplo pero en el caso particular yo considero que un gran desafío es justamente la falta de determinación del monto de esta deuda que tiene el estado con los distintos seguros administrados por el IET y en este caso establecer una serie de mecanismos para que tengan una aplicabilidad ya en la práctica en la realidad pues puede ser muy complejo porque no hay esta determinación y además de eso otro de los planteamientos que también pueden tener como varias dificultades por así decirlo en cuanto a su aplicación es este tema que anunciaban los legisladores que ahora sí ya se ha establecido un tiempo para determinar estos montos y pagar la obligación o las obligaciones que tiene el estado que se debería considerar a partir del año 2025 y por un plazo de máximo 10 años con una mediación obligatoria ante la Procuraduría General del Estado pero el tema es que también hay que analizar de otro lado la situación la realidad de la caja fiscal y a través de una ley pues no se van a generar los recursos Patricia ahora en este tema sí yo tenía parte el tema de cómo conciliar las cuentas pero sí efectivamente va de la mano porque tradicionalmente lo que uno hace es o lo que corresponde de manera profesional primero establecer el monto y luego establecer la forma de pago y las garantías eso cuando alguien va a un banco eso es lo que pasa o cuando alguien debe algo va a renegociar la deuda etcétera etcétera en este caso sí era medio contradictorio sin embargo primero hasta que se elija al nuevo directorio va a tomar tiempo y si la asamblea le da cuatro meses de plazo a ambas partes que se pongan de acuerdo va a tener que negociarlo el actual directorio presidido por Eduardo Peña primera cosa segundo cómo establecer unas cuentas si no hay contabilidad acuérdese usted el gobierno del IES que hizo primero Ramiro González Fernando Cordero Víctor Bellacrés Richard Espinosa y luego ha habido nueve sucesores como presidentes de los directorios con Lenín Moreno y Guillermo Lazo y nunca se pusieron de acuerdo cuánto era o es realmente lo que le debe el Estado esto cree usted que a la larga el actual directorio o futuros directorios tendrán que decirle al Estado bueno cuánto crees tú que me debes Patricia yo creo que va por ahí el tema porque realmente en la época Revolución Ciudadana nunca se contabilizó sobre todo en la época Richard Espinosa el tema del 40% del aporte que se lo suspendió la Corte Constitucional dijo no que tiene que reponérselo pero eso hizo desde el 2019 en adelante y sigue debiéndole y hacia atrás no se legisló entonces todos estos temas son muy complicados Patricia ¿qué salida le encuentra? en este caso sí ciertamente los problemas en cuanto a la determinación del monto real de la deuda del Estado por contribuciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre otros rubros también depende de la calidad de la información del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahí el tema es que como lo ha señalado la Contraloría y también es una o puede ser considerado como ¿qué ha pasado con el seguimiento de todas esas observaciones emitidas por los entes de control? porque todavía seguimos en el mismo problema incluso el año anterior se estaba planteando que haya una o que se contrata una consultoría para contar con estados financieros en orden que es algo que debería pero si no hay contabilidad Patricia no hay contabilidad Richard Espinosa él decía en las entrevistas que le hacíamos que tal cuenta iba para acá que tal cuenta iba para allá es decir como dicen vulgarmente es un berenjunje contable a la hora de la hora Patricia va a ser imposible por más que haya un auditor no va a encontrar las cuentas para auditar ese es un tema que ciertamente se debería proceder también partiendo del convenio que se suscribió en el año 2022 ir estableciendo por ciertos tramos respecto de lo que sí cuenta el IES con información precisa actualizada pero hay algunos tramos en los que según refiere el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre todo desde el 2011 por ejemplo tienen varias dificultades en cuanto a la calidad de la información sobre eso pues habría que establecerlo a través de mesas técnicas para llegar a un punto de equilibrio para tratar de reconocer esos montos sobre la base en alguna medida de la información que se pueda tener sobre esos periodos porque según refieren los informes de algunos informes de la Contraloría pues hay valores que claro no han sido considerados por ejemplo por concepto de atenciones médicas a jubilados y que por tanto como es una atención o son atenciones que son cubiertas o deben ser cubiertas por el Estado pues señalaba que la deuda estaría subestimada entonces de alguna manera con la información o tratando de llegar a un cierto equilibrio sobre los montos pues sería importante ir realizando estas determinaciones claro que hay un gran problema y un gran desafío por las falencias de la información en varios periodos según ha referido el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pero de alguna manera sería importante llegar a alguna determinación aunque no necesariamente vaya a ser muy precisa pero al menos alguna determinación porque es un tema que sigue generando varias dificultades sin perjuicio de que también es importante analizar la realidad que se tiene en este momento es un tema difícil Patricia yo no sé si la salida va a ser política o ponerse de acuerdo no sé al margen de la ley de alguna forma pero no le veo una salida al momento cuando ha habido tantos años de muy mala administración financiera Saskia finalmente siempre lo hemos dicho y creo que en la última entrevista que estuvimos con usted doctora abogada lo dijimos que se encontraba en terapia intensiva el IES es una pieza la más crítica podríamos decir en el sistema de salud de nuestro país que nos espera o cuánto tiempo más se podría esperar para salir de esta compleja situación creo que en cuanto a tiempo se esperaría que el abordaje de esta temática sea lo más pronto posible porque la materia de la seguridad social y la garantía del derecho a la seguridad social como lo insisto en varias ocasiones según la constitución es un fin primordial del estado ecuatoriano el estado tiene la responsabilidad de analizar periódicamente cuál es la situación en este caso de cada uno de los fondos administrados por el IES para tomar las decisiones que correspondan sobre la base de la información pero aquí tenemos grandes desafíos porque no se ha presentado al momento información actualizada sobre cada uno de los seguros administrados por el IES el día de hoy en una entrevista en Teleamazonas la economista María de los Ángeles Rodríguez como vocal en representación de los empleadores ella señaló que todavía están en proceso de elaboración de estudios actuariales entendería de cada uno de los seguros por parte de la dirección actuarial y que todavía no han pasado a conocimiento del consejo directivo del IES además de varias propuestas están manejando varias propuestas para tratar de dar una una sostenibilidad al seguro de pensiones del IES principalmente pero que todavía no han pasado a conocimiento del consejo directivo del IES yo creo que para abordar esta temática y reitero mucho este término es importante contar con información y ahí hay una gran responsabilidad de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que corresponde a presentar a poner a disposición de la población cuál es la situación real del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brindar transparencia sobre las cuentas sobre los valores para que la población tenga esa conciencia de que hay varias deudas que tienen empleadores que tiene el Estado por concepto de contribuciones pero sin perjuicio de estos factores también hay que pensar en la realidad del empleo que tenemos en nuestro país que es muy problemática la realidad demográfica que también se tiene como un desafío a futuro pero que debe debe ser analizada en este momento y se debe tomar medidas sobre ello para evitar que a futuro haya escenarios adversos también partiendo de recomendaciones de organismos internacionales sobre el futuro de los sistemas de pensiones de los sistemas de salud en Latinoamérica que hay un informe que fue presentado por el BID en el año 2000 me parece que fue en el año 2022 o 2021 pero que quedan como recomendaciones publicadas en algún espacio en alguna página web pero que no tienen una aplicación práctica también pensando inclusive en los desafíos marcados por el desarrollo tecnológico con la inteligencia artificial el futuro del trabajo en términos tecnológicos que representan sin duda desafíos para la seguridad social pero en nuestro país lamentablemente continuamos estancados en las mismas discusiones y no hay transparencia y no hay voluntad principalmente Patricia una última inquietud y nada más como un cuarto punto de esta entrevista como tema quizás es rescatable lo que no sé se condolieron los asambleístas para que la seguridad social sea de alguna forma a futuro bien administrada cuando se crea que nuevas prestaciones como por ejemplo cuando Rafael Correa incorporó a las amas de casa el seguro campesino con una baja aportación sean con financiamiento es decir que no se le cargue a la seguridad social o al seguro social al IES nuevas prestaciones sin que haya el financiamiento esto se lo legisló también y segundo que esas nuevas prestaciones si es que el estado va a aportar debe ser con un informe favorable del ministerio de finanzas de tal manera que el estado no prometa y luego no cumpla cree usted que esto de alguna manera superará lo que antes se mal hizo cuando se le cargaba se le cargaba al seguro social sin entregarle ningún presupuesto adicional o ingreso adicional Patricia se respetará esto en el futuro a ver sobre esto lamentablemente y lo voy a mencionar de esta manera es un lirismo es perdón es un término o una determinación lírica lírica ¿por qué motivo? ¿por qué? porque hay que considerar que en la constitución en el artículo 369 ya está previsto que la creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada entonces colocarlo en una ley y en la ley de seguridad social pero no se la respetó Patricia no se ha respetado de alguna manera esta ley como que aclara un poquito más es que en la ley de seguridad social ya está previsto por ejemplo en el artículo 233 que cualquier modificación en cualquier condición de acceso a las prestaciones en cualquier particular debe contar con estudios actuariales actualizados y otros informes pero han quedado como disposiciones que no han sido observadas por parte de la propia asamblea nacional porque tenemos varios proyectos se puede revisar proyectos de ley porque han sido decisiones de la asamblea nacional en muchos de los casos como lo ha determinado la corte constitucional y por eso ha realizado varios llamados de atención a la asamblea nacional porque no han dado un manejo técnico a la materia de la seguridad social y lo que señaló por ejemplo en el año dos mil veintiuno sobre esta nueva prestación que crearon para una jubilación especial para los docentes del sistema nacional de educación pues la corte señaló que lamentablemente han promovido el desarrollo ilusorio de los derechos entonces son conductas políticas que no deberían pasar que no deberían ocurrir y además de eso hay otro detalle sobre la segunda parte de su pregunta y es que hay que recordar que durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno Garcés se realizó algunas reformas al código orgánico de planificación y finanzas públicas en el sentido de que para crear prestaciones que puedan eventualmente tener un financiamiento con cargo a la contribución del estado pues hay que tomar en cuenta los informes del ministerio de economía y finanzas entonces ya hay una disposición que está vigente que es aplicable que está prevista por el código orgánico de planificación y finanzas públicas entonces un aditamento ya previsto por la ley de seguridad social pues primero hay que observar lo que ya está previsto por este código entonces es increíble lo que usted me acaba de digamos aportar a la ciudadanía si efectivamente el artículo 369 de la constitución obliga a que si el gobierno decide una nueva carga una nueva prestación de seguridad social tiene que entregarle el financiamiento no se lo hizo cuando se fue incorporando hasta la familia entera del afiliado etcétera y luego el tema de las contribuciones tampoco se analizó que en el presupuesto del estado se incluyera justamente este tipo de aportaciones y usted dice que la constitución y la ley de seguridad social las normas lo exigían pero mire usted la mala administración abundó ni siquiera respetando la constitución Patricia es la realidad y la ciudadanía tiene que estar enterada de esto por esto es que estamos justamente en este momento enfrentando posibilidades de que inclusive se nos aumente las aportaciones mensuales cuando la actual administración le ve un mal futuro a la finanza del seguro social Patricia si realmente uno o algunos de los problemas del instituto ecuatoriano de seguridad social se relacionan principalmente con la inobservancia de la normativa tenemos varias disposiciones que están previstas por la constitución que están previstas por la propia ley de seguridad social y aún así hay lamentablemente legisladores que plantean proyectos de ley que no cuentan más cargas sin financiamiento para dar más cargas y más cargas al instituto ecuatoriano de seguridad social sin haber previsto los mecanismos de financiamiento hay un proyecto de ley que fue presentado por la asambleísta Mónica Palacios por ejemplo en el sentido de que se realice una compensación por gastos de salud a afiliados en el exterior y lo que plantea en el proyecto de ley es que cuando ya entre en vigencia lo que sería una ley ahí sí el instituto ecuatoriano de seguridad social tenga que realizar los estudios respectivos para determinar la viabilidad o sea primero el deber y luego cómo hago para cumplir el deber es increíble pero así legisla Patricia usted dio el nombre de la legisladora esa es una realidad esa es una lamentable realidad y por eso es que la corte y lo digo de esta manera la corte constitucional ha realizado sendos llamados de atención a la asamblea nacional porque no han dado un tratamiento técnico a la matriz de la seguridad social de alguna forma demagógica al seguro social y ahí están las consecuencias y pretende seguir entonces con lo que usted está denunciando en este momento qué pena qué pena que la calidad legislativa haya afectado tanto y las decisiones del ejecutivo en aquel entonces hoy nos tengan este gravísimo problema con el seguro social y como usted bien dice todas las medidas tomadas ayer no están asegurando que se ha entregado la solución muchas gracias Patricia dejamos ahí las inquietudes que la ciudadanía ya conoce de primera voz aquí con usted como analista y experta en materia de seguridad social muchas gracias muchísimas gracias a usted estimado Washington y Saskia por la invitación y también por la oportunidad